Ok, aquí estamos, continuamos en el lago de los nueve Vemos una energía oscura allá arriba Madre mía, ¿y qué fue eso? Explótalo Ahí estamos, bajado como una almendra, vamos a ver Aquí viene otro de este tipo ¿No? ¡Date! ¿No? ¡Suscríbete! ¡Un dragón encadenado! Madre solía contarme historias ¿Podemos ayudarlo? Este dragón es peligroso Eso creo Pero parece triste ¡Oh! Vamos a ver Este asunto está Está pesado De verdad ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Oh my God! Esto sí que está apretado ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos a picharle de lejos! Porque estos tipos son bien complicados. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí pasaste a mejor vida. ¡Estoy listo! Ok, entonces la cosa es conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo uno más! ¡Nada mal, eh! Aprende a ser eficaz, niño. ¡Vamos! Vamos a ver que hay por acá. Vamos a ver que hay por acá. ¡Vamos! 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 Ok. Estas tres runas lo detienen. Vamos a ver como lo hacen. ¡Vamos! 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 Estamos un poco débiles, pero vamos a ver como podemos lograr esto. ¡Oh! Parece que era un asentamiento bastante grande después de todo. ¡Ya no! ¡Lista! ¡Sigue así! ¡Go! ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Necesito más tiempo! Estos piches no son nada fácil. ¡No! ¡Juego! ¡Juego! ¡No! ¿Dónde está el pitcher este? Ahí vamos mejorando Vamos a activar este atajo No, 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 todavía no Oh, damn it, lo tuyo Para que respetes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y tomá lo tuyo No, 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 no Madre mía Agárrame eso ahí Niño, por aquí Aquí hay una puerta con una especie de poxer Pero me interesaría liberar al dragón primero Ahora debería ser más fácil de resolver Ok Ok Ahí vamos ¿Qué dicen niño? Drúa Significa creer O tener fe en algo Así que todavía le tenían fe a su rey Incluso después de que les costó la vida a tantos Es un mandato Tener fe A pesar de sus errores Ahí está Ahí toma lo tuyo Un poco más fácil de lo que pensé Qu Joy No Un poco más fácil de encontrar ¿Qué será esto? Dios mío. Otro más aquí. Es Skadi. A madre le agradaba. Una gran cazadora. Es ella, padre. Y todos los animales que cazó. ¡Oh, oh! ¡Y el último tramo! ¡Otra vez su padre! All right, goto. I furt this. ¡Gracias! 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 Y aquí vamos Ahí tenemos el cofre Pero aún quedo con la duda del Del dragón Si había que liberarlo, que había que hacer con él Si había que liberarlo, que había que hacer con él ¡Gracias! 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 ¡Ahí se fue uno! ¡Gracias! 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 ¡En vive! No te escondas Vamos a ver si se ha animado a venir Porque Niño Tenemos un cofre Oh, no podemos tomarlo Que buenos mozos están aquí El hacha no funciona Madre mía, que combate este Allá vamos, vamos a atacar, a ver Perdón, no puedo Vamos a darle su merecido al barburo este Vamos a esperar a recuperar un poco de fuerza De energía Bueno, lo que se escucha detrás de esa puerta no parece ser muy bueno ¿Eh? ¿Padre? Quizá te interese ver esto Parece que esa palanca de allí lo liberará Va a atacar Lo sé, pero no se siente bien dejarlo enjaulado aquí Tus emociones de nuevo niño Ignóralos Y... Preparame ¡Ay mi madre! Aquí tenemos un troll ¡Ay mi madre! Aquí tenemos un troll ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! Este si es... Este si que es Bravo A correr fanático Madre mía, que tipo tan necio Yo creo que con este tipo, mejor amor de lejos A correr, el tipo se ve bien bravo Seguimos corriendo El tipo se empieza a impacientar A correr A ver Allá viene el saltariñete con el trasero encendido A correr Seguimos corriendo El tipo se esta enojando No, 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 no No, 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 no Para nada A correr Ok A la hora de darle lo de el Toma lo tuyo Agarrame eso ahi Y nos vemos en la proxima Tus habilidades estan mejorando Luchaste bien Atreus Gracias padre Dejame ver Para que sirve esto Perfecto Perfecto Entonces Y aquí que tenemos Nada nuevo Aquí tenemos Guau Guau Excelente Vamos a ver Y aquí salimos donde esta nuestro amigo el dragón Vamos rápidamente para acá Vamos rápidamente para acá Vamos a destruir la otra runa esta A ver si liberamos nuestro amigo el dragón Si era el deseo de tu madre Si Eres demasiado impaciente niño Podria atacarnos y tendriamos que matarlo Oh Si Estare listo Ya veremos A correr A ver Señores donde esta la otra runa Mira un dragón Donde esta la otra runa Vamos a correr para acá a ver si la encontramos Vamos Madre mía Sigue las pistas niño Aquí destruimos la anterior Nos falta una pista Aquí vemos un cofre que también está protegido por runas Madre mía Qué lío Aquí vemos otra de las runas que protegen el cofre Donde estará la otra ¿Vale? 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 Caramba, y esto está en misión imposible No puedo creerlo ¡Vale! ¡Gracias! No veo la otra runa, no veo donde esta Ok, ya la encontré Ahí tenemos el cofre Entonces, seguimos revisando a ver si encontramos la otra parte que libera al dragón este que esta aquí, este dragón naciente Digo, no se le hagas 5 ok, ya no se le gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Eso se le parece No, es una fiesta No, es una fiesta Y, está listo ¡Es por mi lado! ¡Mira la fuerza de la fuerza de la suportada! Vamos a verlo por aquí, a ver que encontramos, porque la verdad es que en el área no veo más runas, a lo mejor dejamos alguna por aquí guardadita. Ok, aquí hay algo. Aquí tenemos, vamos a ver. No entiendo esta parte, se supone que el niño debería acceder por ahí o no sé, pero veo que no. Niño. Si señor. No te invito. Madre mía. No te invito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada parecido a una runa. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver que pasa Nada amarilla Bueno Oh my god Excelente mis amigos, vieron ya como liberamos el dragón Y como vencimos al troll este de fuego Espero que esta parte les haya gustado, que la hayan disfrutado Que le den like Y nos vemos en la próxima Yeah Nada No 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 Gracias por ver el video.